El balance de la temporada en cuanto a lo general es una temporada perfecta, en donde el equipo ha conseguido el objetivo que se marcó al principio de temporada, incluso siendo campeones y en lo personal un poco con altibajos. Como ya llevo muchos años con el tema de las lesiones un poco perjudicados y ya uno le afecta tanto deportivamente como personalmente, pues la verdad que hacemos un balance positivo porque al final no es solo lo que se ve los domingos, sino que el día a día con el vestuario ha sido impresionante y me quedo con eso. Sí, hemos consensuado entre los dos, después de hablar largo y tendido que lo mejor para el club y para mí es ayudar al equipo de otra manera, en el plano extradeportivo, en faceta del club y trasladarles toda mi experiencia y dónde es mejor que toda la experiencia que he tenido en el fútbol profesional que en este club, que está empezando, que se quiere hacer las cosas bien y en eso estamos, en enfocar qué tarea voy a cometer. Me gustaría seguir entrenando la cantera y a partir de ahí consensuar qué cargo puedo cometer más, ayudar al primer equipo, ayudar al filial, ayudar en la cantera en lo que se pueda y en eso concretaremos en estos días. Sí, en principio agradecerles a la afición el trato recibido, tanto al equipo como a mi persona, incluso no estando llegando hasta el 1.100% he notado el cariño totalmente de la afición y no voy a tener ninguna duda que este año van a seguir apoyando porque es la mejor afición que he tenido prácticamente y no voy a tener ninguna duda en que van a seguir apoyando y que les mereció consiguiendo su objetivo. Gracias por ver el video.